Que onda mis carnalitos En la buena chachos Que pedo raza Eso que pedo Que pedo raza Bueno mi gente de México parceritos Hoy tenemos un video que nos lo pidieron mucho Muchos suscriptores nos escribieron por el Instagram y nos dijeron cuando van A reaccionar al nuevo estadio De Yucatán y nosotros si ya vamos Cuando van a reaccionar Así que bueno llegó el día Parceritos hoy es el día de conocer este estadio Que es el mejor Estadio que van a construir Ya está en construcción pero el mejor de todo México y de Latinoamérica Y uno de los mejores en el mundo Sostenible ambientalmente Económicamente va a tener Hoteles va a tener un poco de cosas y aparte De eso va a funcionar para el béisbol y para el Fútbol Es el único estadio Que va a ser movible o sea se mueve No creo Uy se mueve Entonces parceritos vamos a ver Como va a aparecer este video Este estadio parceritos Vamos con todo con este videito No olvides seguirnos en las redes sociales En Instagram como soy John Bajo Machito Ahí hacemos historias todos los días Y acá en Youtube todos los días Subimos videos de México Todos los días TikTok como soy Machito Y en Facebook como Macho Pecho Peluta No se te olvide Todos los días Videos de México Suscríbete Oh conociendo México Otra vez México está lleno de belleza Ofreciendo diferentes atractivos naturales Por lo que es un lugar ideal para el turismo La integración y el respeto por la flora y la fauna Por eso no es de extrañar que estados como Yucatán Esté participando en esta lucha con el planeta En un proyecto más amigable y respetuoso Hay que ir a Sinaloa Mírenos Mírenos Para que arco en serio está La presentación se realizó en el Centro Internacional de Congresos En una ceremonia que encabezó el gobernador Mauricio Vila Dosal De acuerdo con la información Será un estadio sustentable Con capacidad para 25.000 aficionados La forma del complejo será circular Imitando a un aro de baloncesto Estará decorado con símbolos mayas Y cubierto por celdas solares blancas Por la ciudad blanca de Mérida Buscando que este inmueble tenga tecnología ecológica y sustentable Sus atractivos incluirán hotel y museo deportivo Además las gradas se podrán mover para adaptarse a estadio de fútbol Y a estadio de béisbol No hace mucho nivel ya Contará con oficina, centro comercial y espacios recreativos Este será el primer estadio platino en México Utilizará agua de lluvia Y también implementará una política de cero residuos Contará con las especificaciones necesarias Para la FIFA y la publicación de México Así como las medidas reglamentarias Para un parque de béisbol de primer nivel Que busque introducir grandes ligas al estado Así como partidos internacionales de fútbol Tenis y boxeo El estadio se caracterizará por un bajo consumo de energía Agua de lluvia Y la reutilización del agua Se gestionarán y reciclarán adecuadamente Y se crearán métodos de transporte comunitario y sostenible Bicicletas y transporte público Y aparcamientos inteligentes Habrá libre acceso al espacio y participación ciudadana Para obtener información fidedigna Sobre temas culturales y sociales Hemos logrado dar los primeros pasos en desarrollar en Mérida El mejor estadio de México Dijo el CEO de la empresa Juego de Pelota También contará con el apoyo de tres empresas Que buscan la sostenibilidad ambiental en proyectos de construcción Ah, el calendario maya Ha trabajado en proyectos en México, Estados Unidos y Portugal Este será el primer estadio en México Con certificación LEED Platino Certificación en Liderazgo de Conocimiento Ambiental La compañía se inspira en el juego de pelota prehispánico Y el cual se jugó ampliamente en el área maya Incluyendo Yucatán Incluso se considera el deporte más antiguo del mundo Que se remonta hace 3200 años La construcción del estadio sustentable de Yucatán Adoptará una inversión planificada de forma privada Y tiene una perspectiva de desarrollo sustentable Que se adapta a las nuevas necesidades del mundo Les presentamos la maqueta de lo que será el inmueble Que comenzará a construirse ya 18 meses El tiempo que este proyecto tendrá para convertirlo en realidad Ah, sí, Jimmy, ni siquiera dos años Eso le van a dar día y noche Uy, no Qué hermoso Y además, fútbol y béisbol en un mismo escenario, obviamente Uy, no, eso va a ser hermoso, men Yucatán Y se vislumbra que también los venados Los venados, el proyecto Sean de primera división Le voy a dar cifras para que tenga contexto 8 horas es el tiempo para cambiar la cancha de fútbol A la cancha de fútbol 8 horas 8 horas Es el tiempo para darle el cambio Y bueno, la inversión total son 2200 millones de pesos Dos Privada, extranjera Privada y extranjera Para ponerlo también Sobre la mesa No, qué belleza Para un partido de béisbol Se le ilumbra que haya 23.000 espectadores Lo que pide Grandes Lindas Para un partido de fútbol De los venados O de la selección de México 27.000 espectadores Para un evento masivo Para un concierto 32.000 personas Un estadio que tendrá Además de El atractivo de ser Un gran escenario deportivo Habrá museos Habrá hoteles No ¿Qué es eso, men? Lo que se requiere en una ciudad Oye 4.000 4.000 1.000 1.000 1.000 personas Y hacer un timelapse De cómo se mueve No, Dios Señor Qué sueño Ese estadio O sea Yo no sé Si en el mundo Hayan estadios Con hoteles Museos Restaurantes No sé El estadio No tiene hotel O sea Soy ignorante En eso No sé Por eso Si 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 Bueno Acepto la crítica La verdad Yo no sé Yo nunca Había escuchado Que un estadio Tuviera hotel Tuviera museo Tuviera Pues restaurante Sí Pero todo eso No En un solo estadio Yo nunca había escuchado Eso De pronto en Europa Sí Pues porque Que se convirtiera En otra cosa Y que se convierta En otro deporte Dios Está muy vicioso Está muy loco Chitos Ese va a ser Nuestro primer viaje A México Ir a conocer Ese estadio Uy no Ese estadio No Eso va a quedar Ustedes imaginamos Estar quedándose En el hotel Y decir Bueno ya va a comenzar El partido Me doy año Y voy para el partido Y está ahí Se asoma Solo se asoma Y ya Ay Qué tal que las Verdad Qué tal que los cuartos Den al estadio Sí creo Claro Sí porque la capacidad Es pequeña ¿Sí se vio? Sí Claro de 25 Es poquito Claro de 25 Es poquito Pero como va a tener eso Yo creo que es que Van a acomodar Los cuartos De los hoteles Yo creo que los cuartos De los hoteles Van a dar Que usted está ahí Y puede ver Chino Se lo aseguro Sería rernoso Sería rernoso Parse Va a ser una locura Y yo creo Mi sospecha dice Que ese estadio Lo construyeron Porque ellos Ya se están esperando El mundial Del 2026 Entonces Lo quisieron hacer ahora Para que ya esté listo Este cuadrado Y ya sea totalmente Un éxito Para el mundial Del 2026 Parse Imagínense Va a ser un éxito Total ese estadio Va a ser el estadio Más Que va a dar más dinero Qué mal impresionó El del video No Lo de los mayos Me pareció un detalle O sea Todo fue construido De acuerdo a los mayos De usted No A mí lo que más Lo que me parece más brutal Es que El estadio se mueva por dentro Y que pueda hacer Dos canchas así Muy bacán Y lo que más Me gustó también a mí Machitos Es que Van a dar 4 mil trabajos Y cuando se termine Quedan mil personas fijas Así que Mil Mil trabajos Es mucho Parse Esos muchos trabajadores Así que es una alegría Para el pueblo de Yucatán De esa zona de México Porque van a tener Mil personas trabajo Qué alegría Parceritos Bueno Siendo más Parceritos Por el día de hoy Les agradecemos Por habernos recomendado Este video Porque nos encantó Ese estadio brutal Gracias por la recomendación Y como siempre decimos Gracias Total ¡Suscríbete al canal!